España pide una compensación financiera a Bruselas por la anulación del acuerdo de pesca con Marruecos. El Parlamento Europeo rechazó ayer prorrogar el pacto porque considera que causa la sobreexplotación de algunas especies y es ilegal, ya que va contra los intereses de la población saharaui. El cese del acuerdo entre Marruecos y la UE afectará especialmente a la localidad gaditana de Barbate, en el sur de España, donde ven con pesimismo su futuro. Sus casi 800 pescadores se van al paro. Ahora esto, yo para mi opinión, es una ruina para el pueblo. Está la gente muy indigna y esperando a ver qué es lo que va a pasar. Aquí más que en el trabajo está en eso, en la pesca y eso, pero si no, ahora tampoco hay. El gobierno marroquí reaccionó firmemente instando a todos los barcos europeos a abandonar sus aguas antes de la pasada medianoche. Rabat ha advertido de las graves consecuencias en el futuro en materia de pesca y ha amenazado con una reevaluación global de su asociación con la UE.